Hey que rollo gente soy MrChampsTV y el día de hoy les tengo un nuevo video para youtube con una partidaza de 32 kills en solitario con la mejor clase de la WSP Swarm que tienes que utilizar en esta temporada Sin duda la WSP Swarm es el mejor subfusil actualmente y más que nada en squad porque si utilizas el cargador de 100 balas te puedes hacer a un squad completa sin problemas Espero que les guste este video, les voy a dejar la clase al final y no olvides suscribirte, dejar ese like y activar la campanita para que no te pierdas de más contenido como este A mi no ha llegado el Mempeca wey, le habrá pasado algo? Va a estar chaqueteándose también A veces pienso que el Mempeca y José tu papi son los mismos wey Dicen las mismas mamadas Era un morrito wey Ese vato me siguió hasta arriba wey No lo escuché wey Osea le acabaron las bits Vájese para acá, Diamante para aquí Jala, jala, jala Comandos ya no me había unido a los Streets Ando muy bien, ando muy bien me ganas Cómo has estado tú? Cómo te la pasaste en navidad? Año nuevo, cuántas chaquetas te diste? Picheme que le anda haciendo una buena chaqueta del anciano y... Baja confirmada Localizamos... Si te creo papás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chico? Wey, wey, wey en la aire wey Wey muy bajo de FPS wey No sé por qué estos días he estado ayer también wey Noo Alguien acaba de subir tiroles aqui creo Pase para acá Diamante por free Jala, jala Aua. Bien, gracias a la unión. El momento se ve que tú ya te hiciste varias chaquetas, papá. Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Estoy dando de peines de Perú, papá. Peruano. Hay gente abajo, güey. Pero quería ir por ese. Estoy bien metiche, güey. Sí, creo que venía otro, tío. Me va a robar la kill este pendejo, güey. Me la robó, exactamente. Joder, pinche rata, güey. El vato dejó que se reviviera y me robó la kill, güey. Joder, a este striker que la gente sirve más, güey. ¿Hay alguien aquí, club? Regla de armamento aliada en camino. El pelabaca se llama este bate. Joder. Ahí viene un pendejo, ahí viene un pendejo. La verga. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. Acazar. Ahí está. Esta lucha está buena, güey. Porque es una puerta ahí, güey. O sea, todos los lugares donde se enfrenta la gente es como por acá. Ese pendejo que se cree, güey. ¿Se murió ese vato? El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Que quiero holdear a los que están aquí, güey. Son dos aquí arriba, güey. A ver si este vato no me campea. Soldado enemigo acercándose. Santi Burger. No, Santi Boo Gamer. Es uno abajo. Oye, me gusta esta arma que la neta si la sabes controlar. O sea, puedes vimear de bien lejos, güey. Puedes pegar buenos vimeos. No, güey. Se va a revivir ese vato, güey. Y el otro lo va a rematar seguramente. Que verga, güey. Enemis. Escoop, miente a esta rata, güey. No, güey. No, me quedé sin bala. Puede ser pendejillo, güey. Sí, güey. No puedo shockear esto, güey. Hay un pendejo ahí. Cayó alguien arriba también, creo, güey. Se acabaron. ¿Puede mamaste o qué? Ah, güey. Pendejo, güey. Por dispararle con esa madre. Seguramente ese vato se vaya a revivir, güey. Ah, no. Pero había alguien aquí arriba. Por eso no lo puede empujar. Cuidado. El sufrimiento está por acabarse. Los enemigos. Los enemigos. Se baja. El resto del pelotón está marcado en el... No lo miraba, güey. No lo miraba este bate. No, güey. Me la bajó, güey. Buen trabajo, elevadito. No hay dinero. Llevo veinticinco, güey. Quedan veinticuatro todavía. Escopeta, güey. Pensé que le ibas a cagar porque no tenía imaces ahí. Solo se vive una vez. Veinticinco. 65 kills? Vamos. Pues, está complicada, güey. Pero vamos a intentarlo, papá. Alguien me está viendo atrás, güey. Cinchi ratón de mierda, güey. Es que el peor es que ya la gente va a estar full rata Pase pa'ca, diamante Una pregunta, ¿sabes cuándo llega la temporada recargada? Ay wey, no miraba, no lo miro en el agua El 17 17 de enero Llega la temporada recargada Ya lo vi Tremendo ratón Vas a sacar Que bendición Ya tengo uno ahí en la torre 100% Ya no voy a empujar así Aunque puedo perder kills Está en el agua ya Si te hago tanto mal Puedo empujar a ese vato, wey Ya me vio, creo Están muy ratones estos, wey No se revivió, verdad, chingado, wey Pensé que se haya revivido Este vato está en el agua, es el pedo, wey Se acaba de meter al agua otra vez, wey Y bueno, wey, ay, no pude hacer más de pera porque si no iba a morir, wey Porque estaban muy ratones, estaban posicionados todos, wey Y bueno gente, esta es la clase de la WSP Swarm que estuve utilizando en el video Como primer accesorio en la boca de cañón vamos a utilizar el supresor de destello L4R Como segundo accesorio en el cañón vamos a utilizar el cañón largo WSP Regless 90 Como tercer accesorio vamos a utilizar en la mira, la mira Reflector Slade Como cuarto accesorio en la culata vamos a utilizar la culata pesada FSS Fortress Y por último como quinto accesorio en el cargador yo utilizo el cargador de 100 balas cuando juego en squat Pero si juegas solo te recomiendo que utilices el cargador de 50 balas Y por último como quinto accesorio en el cargador de 50 balas